Una oportunidad para que niños de tantos pueblos originarios y niños del pueblo arzoperuano se puedan reunir en un solo espacio, que puedan intercambiar lo que cada uno sabe. El 90% de los niños que están acá son niños bilingües, niños que hablan una lengua a la lengua de su pueblo, de sus ancestros, lenguas que están hoy en día vivas en nuestro país y que vienen a compartir toda esa sabiduría que ustedes han heredado y siguen heredando. Vayan y cuenten a los niños de su pueblo, de sus escuelas, lo que han vivido, lo que han aprendido y transmitanles a ellos también todo lo que existe en nuestro país, la diversidad de culturas y de lenguas y que debemos sentirnos orgullosos de esa diversidad y debemos seguir hablando nuestras lenguas.